Acá estuvimos en el relevo, la aposta tan emocionante y Necochea finalizó en el segundo lugar ahí cerquita de Bahía Blanca que ganó tercera a Mar del Plata, cuarta a San Cayetano. Cuéntenos, díganos su nombre y cómo vivieron esta carrera. Soy Zayn Tulian y fue una experiencia increíble. Lo dimos todo y nos merecemos lo que hicimos. Maravilloso. Me llamamos Francisco Bonadura y bueno, sí, una experiencia como siempre, genial. Aparte que me gustan las postas y el trabajo del equipo, es genial. Soy Elías Partanaro Parcuera y hacemos una gran experiencia de 5 por 80, varones. Casi quedamos primero, pero 5 por 80 quedamos primero. Elías, largaste la prueba y realmente muy bien, una partida excelente. ¿Cómo viviste ese momento tan decisivo? Segundo puesto, Necochea. Qué lindo. Primer puesto, Bahía Blanca. Porque somos todos amigos, la pasamos bien y fue inesperado con un remate final, pero fue todo muy lindo. Varones, premio acción, tercer puesto, J.M. Mar del Plata. Los invitamos a que se vayan acercando y se vayan subiendo al público. Fue excelente lo que hicieron. Segundos en el relevo, maravillosos. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones.